Es una de las series españolas más vistas de los últimos años. Velvet enamoraba cada semana a 4 millones de espectadores con su historia, la de un grupo de trabajadores de unas galerías de moda. Detrás de esta ficción, Teresa Fernández Valdés. Ella es, según The Hollywood Reporter, una de las 20 mujeres más influyentes del mundo de la televisión y una de las 5 showrunners más importantes de Europa. Y con Velvet lo tiene claro. Es vuestro niño mimado, ¿en verdad? Velvet para mí es mi niña bonita, sin duda alguna. ¿Cómo tuvisteis la idea de de repente meteros ahí en unas galerías de moda? Nosotros queríamos hacer una comedia romántica. Sentíamos que había muchísimo cine, que trataba el género de comedia romántica, que era un éxito siempre entre las mujeres y nosotros es un público al que cuidamos muchísimo y no había nada parecido en televisión. Y Ramón tenía la sensación de que podía haber un universo muy rico dentro de las galerías. Había referencias en Cuba de centros que sí tenían alojados a sus dependientes y que dormían allí y por las noches sacaban sus camas plegables, luego las retiraban y volvían a ponerlo todo. ¿Contabais con que Velvet fuera a tener una vida tan larga? No, que va. ¿Cuál crees que es el punto por el que la gente se ha enganchado tanto? Bueno, yo creo que es una serie muy fácil y muy amable, que te permite reírte un rato, también acompañarles emocionalmente. O sea, no es una comedia loca. Claro, te puedes sentir identificado. Sí, yo creo que son personajes de verdad, que te resultan entrañables. Yo creo que la parte del secreto de Velvet tiene que ver con eso, con que es fácil de ver, con que te pones, te sonríes un rato y desconectas. ¿Y Velvet Collection qué nuevos retos tiene? Lo que teníamos claro es que no podíamos perder glamour. La llegada del pret-a-porter de alguna manera sí que supuso la moda, como dice, para todo el pueblo. Y nosotros lo que queríamos es que estas galerías... Tú sigues sintiendo que estabas en un lugar caro. Eso es importante, porque cuando no ve la tele también sueñas. Ya estamos trabajando en ideas nuevas y queremos traer a un personaje que no puedes velar, pero sí digo que trae algo muy exótico de Oriente. ¿Lo que más orgullosa te sientes de Velvet? De haber llegado hasta aquí. Bueno, no tenemos un precedente en bambú, de haber rodado cinco temporadas de ninguna serie. Son muchas, ¿eh? Sí. Yo la siento como una quinta temporada, aunque se le ha dado un estilo propio. Y bueno, pues mira, despedimos Velvet, el Velvet clásico con 52 capítulos. Ya le sumamos 10 más, ya estamos en 62. Esto en un print-time en bambú no había ocurrido nunca, con lo cual llegar hasta aquí ya es sentirnos para nosotros premiados. Venga, te dejo, que tengo que seguir trabajando. Un abrazo. Un abrazo.